Después de casi dos años alejados de los entrenamientos colectivos, los 35 futbolistas y enfueros a representar la provincia en la Liga de Apertura de Fútbol Cubano, que comenzará en febrero próximo, se preparan en el Estadio Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur. Con una mezcla de juventud y experiencia en la nómina del 11 sureño, prima la voluntad y los deseos de volver a planos estelares. Después de que en el último torneo del fútbol antiguiano en 2020, los de Centro Sur de Cuba se instalarán en un onceno puesto. Entre las peores actuaciones de un representativo sureño en esas líneas. Tenemos un equipo joven, una mezcla de juventud y experiencia, con mucha unidad y listos para afrontar el campeonato nacional. El mundo está motivado por ir a buscar la victoria, por ganar, por tratar de coger los primeros tres puntos. El colectivo de entrenadores ha hecho muy buen trabajo y estamos trabajando muy bien como equipo. Ahora los marineros bajo el mando del director técnico Francisco Carrazana, que en estas funciones tiene tres terceros lugares nacionales y tuviese participación en el título sureño de 2007-2008, se siente optimista con esta nueva jornada de futbolistas, que en poco más de un mes de preparación cumplen con los objetivos de trabajo. El equipo se ha preparado, se ha preparado bien, hemos topado nada más con Santi Espíritu, tres topes, hemos salido bastante bien, empatamos uno y ganamos dos. También en el empeño de los empujeros por posicionar nuevamente a los marineros de la Perla del Sur en la cima, Didier Castillo Ortiz, quien integrara la nómina del once sureño con dos títulos nacionales en la primera década del siglo XXI, se desempeña como promisionado de fútbol en la provincia, quien dio sus valoraciones del torneo y el equipo. Hemos logrado hacer una buena mezcla entre jugadores llamados veteranos, que no son tan veteranos, pero sí tienen ya unos cuantos años en eventos nacionales y se ve ya en el terreno una forma de jugar distinta. Después del polo acuático, el fútbol es el deporte de equipos cienfueros con más títulos nacionales. Es ahí que no sea casuístico el empeño de la provincia por escalar a planos y meros y revivir nuevamente la pasión por este deporte en la Perla del Sur. Desde Cienfuegos, Permitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.